¿Dónde anda la gente de Winners? ¿Dónde andan? Ya llegamos, andan inundados, y respetos, ¿eh? La gente de Chimalhuacán, gracias con nosotros, un solo para el Chetabri, para el Chetabri Jr. Ahí en Chicago, de parte del famoso Pollo, que baila el pirata bailarín, que baila el mocho, que baila el medio metro. La señora Lorena Don Enrique, de Ciudad Serrat, que ya nos acompaña, para ti que roba el sombrero, pida, echarle sabor, siempre con el pacatacataca, ya se baila el medio metro, que baila el medio metro. ¡Eh, eh, 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 pañá, 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 pañá. Cuando la gente subida, la descarga, pañá, 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 pañá. Mira nomás, mira nomás, sabroso, sabroso. Mira nomás, mira nomás, qué bonita. Acabón, ahí mi medio metro. Claro que sí, mis amigos, vamos a seguir a esta noche adelante, dándole la bienvenida a toda la gente que nos acompaña, gracias a Producción SMA, que lo hicieron posible en un ratito, más bien en la presencia de Winners, también la presencia de Chuchito Vera, y toda la gente de Lupin Sal, la gente de Británico, la gente de, ¿qué más? La Tortuga Martínez. Ahí está el Club Deportivo, Juventus, ahí está, ¿cómo? Juventus. Juventus, ya lo venía después de ir a la escuela, dijo el Bocho Más y Vaca, sacaron las morrillas del Bocho. El Deportivo Juventus de San Cristóbal, que mañana ganan, primeramente Dios, que gane el mejor. Así es que mis amigos, ya llegó el Pirata Bailarín, ya se está juntando la crema y nata, porque el día de hoy llega Rancho y Vaca. Grábale, grábale Tortuguita Martínez. Vamos a saludar a Producción Raulito, que está con nosotros en el sonido pirata. Así es que, vamos a punto arriba. Vamos a aventarnos de una vez la canción que nos abrió las puertas en muchos lugares de la República Mexicana, incluso de la Unión Americana. Ya sabrán a cuál es, esa canción la toca mi computadora ya sin disco duro ni memoria. Así es que... ¡Vamos a bailarla! ¡Todo el mundo a la pisa! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegamos a Zika, sevente! ¡Ya llegamos! ¡Somos mi queridos acá! ¡Vale con su casa! ¡El cubano de todo! ¡Ve y hay una humanidad! ¡Jesvoyuca! Guaya, guaya, guaya Guaya, guaya Guaya, guaya Mira nomas Ya llegó el pastelito Mira nomas Sobroso Para que con el pechito La llego a los cachos Hoy con el pirata Guaya, guaya, guaya Guaya, guaya La llego a la familia Jiménez Hay noche a pulgo Puebla Para atacar a la hermosa gente En pequeño ante el margeno La rama, la camilla, la acción Vamos a ver la rama Venga sensaba Vamos a salir exclusiva Ya se comenzó con la reina Reyes Con los famosos cacipuajos Con el cachete encensado Ya llegó el famoso chocito Voy a ir con el chocito de la chacatilita Eh, eh, eh Más a la chacucina A la chacucina Eh, eh, eh Eh, eh, eh Guaya, guaya Guaya, guaya Guaya, guaya Guaya, guaya Quirro, guaya Gua, guaya, guaya 奇 core ¿Quién me escucho? ¿Qué es la macolocura? ¿Qué es la macolocura? Mi cumbia lo gana Gracias al señor Alfredo Jiménez del Ayuntamiento Exiliar por las felicidades y los permisos de verdad por las facilidades y los permisos Muchas gracias señor Alfredo Jiménez ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Ahora la chorotita! ¡Ahora viene el pasito de la chorotita! ¡Ahora viene el pasito de la chorotita! ¡Todos los maltragados de la descarga! ¡Unos churritos con salsa mínima! ¡Una vaina, amigo! ¡Una vaina, amigo! ¡Una vaina, amigo! ¡Vamos a subirme el petorario! ¡Para Oscar Islada! ¡Oscar Islada! ¡Oscar Islada y Oscar! Y en qué patient situation viene.. ¡Vamos a subirme el petorario! ¡Ey! ¡Yo casa deomme en Кол break! ¡Más見os como se va al wraizar! El Coraza y Alcocheras El Coraza y Alcocheras que nos acompaña Vamos a seguir invitándonos a bailar ese es el inicio del comienzo San Lucas el Grande les da la bienvenida ahí está para el Chaputín colorado que próximamente lo verán como marca la Francisca Chaputín colorado que se prende el cerro que se prende el cerro porque eso es el inicio mis amigos eso es el inicio vamos a seguir invitándonos a bailar a toda la gente que está con nosotros en esa noche en ese bonito programa ya llegó publicidades producciones Raulito Cholotrina vamos a bailar no te pongas brava no te pongas brava 5 minutos en el inicio eh 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 allá acá vamos a bailar no te pongas brava Cholotrina Cholotrina no te pongas brava porque ya me voy a la cumbia vamos a bailar porque ya me voy a la Cholotrina no te pongas brava Cholotrina no te pongas brava porque ya me voy a la cumbia vamos a bailar no te pongas brava porque ya me voy a la está bailando en la chuputina piratera ahí viene el chaputín colorado manita de puerco ahí viene la manita de puerco y a Cholotrina ahí te va la manita de puerco con el chaputín irá ahí te va la manita de puerco eh 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 aguas con el tebro muñeca sorpresa no te pongas brava porque ya me voy a la ándale en el rato y le grita no te pongas brava porque ya me voy a la ya llegamos tú sabes que toda la gente la descarga ya se va a bailar Cholotrina tú sabes que va a bailar ándale mejor y le grita en el paso de la guitarrita ahí va la guitarrita y le grita porque yo me va a bailar a la puta un salón de baile me arrebata no sabes que el baile te pongas toda la gente de güey es Chuchito Vera donde anda Chuchito Vera va a bailar va a bailar tu patrita no te pongas nada porque ya me voy a la mira nomás me grita no te pongas nada porque ya me voy a la no te pongas tú sabes que vamos a bailarla vamos a bailarla vamos a bailarla tú sabes que el baile me arrebata 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 el baile me arrebata tú sabes que el baile me arrebata tú sabes que el baile me arrebata tú sabes que tú sabes que el baile me arrebata tú sabes que el baile me arrebata el baile me arrebata Ánimo Chodrita, ya se va dando la pequeña Nicola El paso del caballito, Nicola Vamos a bailarla Vamos a bailarla Ya se va bailando el pirata bailarín Solito pirata bailarín Ahí Chodrita, ahí No te pongas dorado Chíndate cinco minutos en Indigüey Claro que sí, mis amigos avanzamos En esa bonita noche, dándole la bienvenida a la gente A la gente que poco a poco ya está llegando A Cholotrina Ven, 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 ven Ahora dices que te vas ¿Quién me va sin mí? ¿Sabe cómo quiero? ¿Quién me va sin mí? 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 ¿Quién? ¿Quién me va sin mí? 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 ¿Quién me va sin mí?